Jesús, ¿no ha sido inscrito porque no tiene su INE o no tiene su pasaporte? ¿O le falta alguna identificación oficial? O sea, ¿por qué no ha sido? O sea, ya ves que cuando te inscriben te piden o tu INE o tu pasaporte. Y el pasaporte ya no te lo aceptan en todos lados, ¿verdad? No creo que tenga. O sea, ¿le falta alguna identificación oficial que lo identifique como ciudadano mexicano? No, Álvaro, saludos, buena tarde. Tiene su pasaporte en mano. Bueno, el tema es el transfer, el transfer internacional, que es el que están esperando para que puedan registrarlo. Hoy viernes, revisé hace un minuto antes de entrar en vivo y todavía no aparece en la página de la Liga. Así es que oficialmente no está registrado todavía con Chivas, lo que significa que en estos momentos todavía no podría tener actividad el próximo domingo. ¿Tiene que llenar algún documento y el documento está en español, Jesús? No, 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 nada más es el transfer, pues es este protocolo, bueno, protocolo, es la burocracia que hay entre clubes que lo tienen que mandar a San José para que Chivas lo ponga en la Liga y ya está. Entiendo tu sarcasmo, yo no sé, no hablo español, pero no, no son formularios en español. Ah, ok, ok. ¿Ya sabe que en Guadalajara hay problemas de encías porque todo lo comen sopeado, sopeadito? No lo sé, no lo, mira, este, todo nos gusta bañado, con salsa, este, a diferencia de las guajolotas, que está muy seco eso. Bueno, no sé cuáles han probado. Un bolillo con tamal, que están las tortas ahogadas. Te iba a preguntar Paquito. Jesús, como siempre, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Me imagino, bueno, la gente que está allá atrás, bueno, o todos los que fueron al entrenamiento que seguramente se están resguardando del sol y por eso no aparecen detrás de ti, porque es una cantidad extraordinaria la que normalmente va a los entrenamientos de Chivas. Estaré emocionada. Te quiero preguntar cuál es el sentir del público, el optimismo con el nuevo técnico, las contrataciones, lo que viene para Chivas. ¿Cómo está? ¿Cómo lo mides en cuanto al optimismo se refiere para este torneo? Saludos, Paco. Buena tarde. Evidentemente, quien eclipsa absolutamente todo es Chicharito. Y la gente desde la semana pasada lo ha estado esperando y preguntando por él y ya planchan sus camisas con el número y el nombre de Javier Hernández. Se ha desatado toda la chicharomanía. Sin embargo, pues bueno, sigue siendo paciente la afición porque no se ha anunciado todavía su fichaje de manera oficial. Y sí, vienen aquí, piden autógrafos, fotografías, piden saludos y bastantes jugadores muy amablemente se detienen para complacer a los aficionados. Jesús, soy Chelis, buenas tardes. Ayer Tapatío, mi visitante, arrasa a Mineros, que para mí es el abocado a ganar la expansión, con muy buen trabajo de sus delanteros jóvenes. ¿Qué opinan o qué opinas o qué? A raíz de Cadwell, ¿no? Mira, te platico, Chelis. Ahí hay tres jugadores con doble nacionalidad que participaron el día de ayer. El caso de Villaseca, que de hecho él tiene triple. Nació en Sudáfrica, vivió en Checoslovaquia, creo que su mamá es checa. Y él tiene la nacionalidad mexicana por su padre. Después está el caso de Brandon Telles, que puso una asistencia al estilo Ronaldinho, volteando para otro lado y filtrando un balón. Él es México-americano. Y el caso de Tim Vilke también, que es mexicano y de Países Bajos. Entonces, han estado trabajando también de esta manera, justo ahí en la base, con el equipo de Tapatío, con la Sub-23, con la Sub-18. Y Fernando Hierro fichó a varios de estos jugadores, pensando en que en algún momento puedan subir a primer equipo, Chelis. Gracias. Antes lo trajeron de Estados Unidos por 100 mil dólares. Contra cuatro millones. Jesús, acá de Cowell, sí, cuatro millones. Jesús, a ver, el León contrató en siete días a Guardado. Le hizo una presentación cinematográfica, sí, de Principito. Lo hizo muy bien toda la producción. Y allá tienen ustedes al dueño de Chivas, director de cine graduado. Y no pueden hacer un méndigo video para presentar ya al Chicharito. No dirigió el club de cuervos. Bueno, es que acá, Héctor, saludos, buena tarde. Va a ser una producción de Chivas TV. Va a tener ahí el sello de Chivas TV. Sí, pero ahí está Mauri, el director, que les diga cómo hacerle. Pues sí, digo, supongo que algo tendrá que ver con esa situación, aunque está ocupado en otras cuestiones entre Chivas y OVNI Live. Pero bueno, ahí están trabajando sobre ese tema. Con respecto a lo de Chícharo, de hecho, su representante, Lorenzo, llegó el día de ayer a Los Ángeles, California. Bueno, ya pronto vendrán los dos a la ciudad de Guadalajara. Perfecto. El once que presentará el Guadalajara, Jesús. Mira, todavía es un incógnito, Álvaro, pero no variará mucho de lo que fue el último partido con el tal Arrangel. De hecho, me decían que el Chapo Sánchez le gusta a Gago, le gusta porque le entiende mucho a los movimientos que quiere el técnico. Entonces, es muy probable que repita Chiquete, Tiba, Mateo Chávez, Erick Gutiérrez, Pocho, Fernando Beltrán, JJ Macías, Alvarado y Pavel Pérez. Bueno, entonces sería la misma. La misma. La misma del partido pasado. Muchísimas gracias, Jesús. Nuestro compañero Jesús Bernal con la información. Profesor Mario Carrillo, ¿cuál es su pronóstico del Tigres, Chivas, Tigres que viene de ganar León? Chivas que pudo ser derrotado por Santos. Para mí, primero, tremendo partido, gran partido va a ser, Guadalajara va a ir encima, partidazo, 2-2. 2-2. ¿Difieres o concuerdas, Elis? En el marcador, no lo sé. Nada, comprometete. No, te digo el resultado final. Al final, sí veo, y pensando en lo que dijo ayer Tuca, en los movimientos que podía hacer y que debería de hacer Chivas para... ¿Con NL5 para parar a Tigres? No, sí, o para Carioca. Al final de cuentas, y la dinámica que demostró Chivas en este partido, y lo derechito que te van al gol, que Chivas no va a perder. ¿No va a perder Chivas? Chivas no va a perder. O sea, doble oportunidad. ¿Por qué? Ah, claro, claro, ya estás. Doble oportunidad. ¿Gana o empata? Sí, Chivas no va a perder. ¿Qué más probable de que gane o de que empate de esas dos? Ay, carambas. Ay, carambas. ¿No va a ganar, no va a perder contra Tigres? Sí, Tigres no tuvo que haber ganado contra León. Sí, o sea, Carlos Felipe Rodríguez fue la figura del partido. Y falló una bruneta, entre otras cosas. No, y Guiñac, la única que tuvo, la metió. Ese es el gran chiste. ¿Chivas tiene un Guiñac? No. No. ¿Chivas tiene un bruneta? Tiene equipo. ¿Chivas tiene Carioca? Y Tigres no tiene equipo. No, no, yo vi muy coordinado cómo Guadalajara centró 28 veces al área, muy coordinado. Solamente tocaron el balón en esos centros 8. O sea, porque además, Gago, yo creo que vio los videos de Ricardo Cadena. Dijo, alguien que haya innovado en la historia del fútbol, Ricardo Cadena, el gran centrador sin nadie en el área. Lo hizo Gago a la perfección, ¿eh? Tengo cuantificado todos los centros. Mira, el Piojo Alvarado, que es zurdísimo, hizo un centro precioso por derecha. Precioso por la derecha. Dije, ¿cómo bien lo hace? No había nadie. Pavel Pérez tuvo dos centros lindos, bellos. No había nadie. No, Gago le copió a Ricardo Cadena. Eso lo inventó Ricardo Cadena. En fin. Oye, nada más rápido. Es que decías que nunca estaban de acuerdo Chelise y Mario. Y ya ahorita ya estaban de acuerdo. Ya estuvieron de acuerdo tres veces. ¿Por qué hay un enemigo? Tres veces, llevamos 20 minutos. ¿Por qué hay un enemigo en común? ¿Quién? Yo. Yo. Te estás dando mucha importancia. La tengo. No, no, no. La tengo. No. No. Enemigo, lántate a la calle. Ahí te encuentras como 500. Yo soy ídolo. Acá, no, no. Voy a Guadalajara y todos los chivas me piden fotos. No eres mi enemigo que mira mi billetera, mi teléfono, aquí todo junto a ti. No tengo ningún problema. Bueno, pero del lado derecho. ¿Cuál enemigo? No del lado izquierdo. Ah, pero un mano larga te lo baja, hijo. No, no, no. Paco Gabriel, para ti, chivas, ¿cuál es tu pronóstico? Para mí, empate. Empate. ¿Cuál es el racionamiento del empate? ¿En qué Gago no come vidrio? Ok. Sí, sabe que en lo que se conforma el plantel, sí, tiene que sumar, sumar. ¿Al equipo chico? No, 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 acaba de llegar, acaba de llegar, ni modo que salga ahorita, segundo partido con chivas, a ganarle a Tigres en su cancha. ¿Le están recomendando de cuida chambas? No, 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 de cuida portería. Cuida tu portería. Y si cuida su portería, cuida su chamba. Cuida tu portería, no, 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 él sabe que no tiene que perder. No sabe. Nos va a decir que va a salir a ganar en todas las canchas. Él sabe que mientras no pierda, va a estar tranquilo. Las aguas van a estar tranquilas.